Banda, tengo un problema con mi teclado y les voy a enseñar a solucionarlo Este teclado es un teclado mecánico de la marca Red Dragon No sé por qué los Red Dragon han salido tan malos Y tengo un problema con una tecla que es la tecla P ¿Qué pasa con la letra P? A veces me la lee, a veces me la marca doble Entonces, para hacer el test yo lo que hago es Abro Work o texto, algo para escribir Y oprimo la tecla P y otro signo, en este caso voy a escribir esta rayita Y lo presiono rápido Voy a colocar por aquí, es que como ven es un poco incómodo Y aquí voy a empezar a escribir la letra P y el símbolo varias veces Así es el test, y si veo que se me marca doble Miren, como ven me marca doble la P Cuando pasa eso, cuando no me lo marca es porque la tecla necesita un mantenimiento Entonces vamos a sacar la letra P Con las herramientas que nos da Red Dragon O los teclados que son esta Y pues esta otra tecla es para sacar este aparatico que no sé cómo es Esto es una forma de solucionarlo Esto viene con 5 cositas de estos Solucionamos sin hacerle mantenimiento Pero en este caso vamos a solucionarlo con esto que es un limpiador electrónico Este me costó 20 mil pesos colombianos que son como 5 dólares aproximadamente Y pues tiene obviamente para varios usos Lo agitamos antes de usarlo, pero antes de eso necesitamos quitar la letra P Que es esta Y ya volvemos, vamos a ver qué pasa Bueno aquí ya quitamos la letra P Aquí la tenemos, es fácil de quitar pero como estoy grabando me dificulta Una forma de solucionarlo fácil es obviamente quitando esto Y colocando el repuesto Viene 5 pero en este caso Pueden utilizar en vez de esto el alcohol isopropílico Creo es que se llama No el alcohol normal Ya que esto pues se permite un secado más rápido Entonces aquí lo que tienen que hacer es oprimir la tecla Y en este huequito, orificio que ven aquí Ahí aplicar lo que es este Con este, ese líquido que está aquí Limpiador electrónico Obviamente está un poquito complicado así grabando Pero vamos a echarle por aquí así Oprimimos y echamos aquí un poquitico Y después hacemos el test a ver si nos va bien No importa si está encendido el teclado Ya que esto no afecta el teclado así está encendido Entonces vamos a echarle Bueno aquí traté de acomodar un soporte que tengo para celular Entonces lo que voy a hacer es hundir esto Y aplicar sobre un orificio que deja la tecla Vamos a ver Listo ahí está Y le pensamos a hundir, ahí salió Es un líquido de secado instantáneo En este caso si vamos a usar este líquido O alcohol isopropílico Pues no necesitan apagar el teclado No le recomiendo usar alcohol normal Si lo hice en los expertos es por algo Entonces aquí lo hundimos, lo hundimos, lo hundimos Y vamos a colocar la tecla a ver si ya se mejoró Creo que ya vamos a ver otro poquitico más Pausamos y ya vuelvo Ya hemos colocado la tecla La hemos limpiado perfectamente En este caso la letra P la única que me está fallando Y pues nada voy a hacer el test rápidamente Otra vez pedí un símbolo Pues para ver si está hundiendo bien Está rápido, miren Y como ven la P ya no se repite o no me salta Y ahí está perfectamente Así solucionamos lo que es Arreglar una tecla con estos teclados Pues no sé otra marca Pero estos sí han salido un poquito malitos En cuanto al tema de las teclas Pero solucionarlo es bastante fácil Ahí está Reparar una tecla de un teclado En este caso es mecánico De la marca RecDragon Si tienen problema Solucionarlo Es muy fácil Así es Și